Me permito informar a este Consejo General de la renuncia presentada el día 3 de octubre del 2014 por el licenciado Víctor Manuel Rivero Álvarez, al cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Por lo que para efectos de iniciar la octava sesión extraordinaria del presente año, convocada para este día 7 de octubre del 2014 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de sesiones de los consejos general, distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se propone designar entre los directores ejecutivos a quien desempeñará las funciones que por ley corresponden al secretario ejecutivo únicamente para la celebración de la presente sesión extraordinaria. Por lo cual, como parte del Consejo General, esta presidencia propone la designación de la ciudadana Miriam Margarita Rosa Suriostey, Directora Ejecutiva de Organización Electoral, para desempeñar las funciones requeridas para la celebración de esta octava sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Quienes estén por la afirmativa, sírvase así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Siendo las 18 horas con 11 minutos del día de hoy, 7 de octubre de 2014, se declara instalada la octava sesión extraordinaria del Consejo General correspondiente al reciente ámbito. El día de hoy inicia formalmente el proceso electoral, que se integra con una serie de etapas y arcos con miras a desarrollar la jornada electoral del próximo año. Este ejercicio democrático que se realizará va con un nuevo modelo electoral, en donde la coordinación y colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y nosotros será determinada para lograr que esta próxima renovación de poderes sea pacífica, certera y definitiva. En la sesión ordinaria del 2 de julio de este año, el Consejo General Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Pondo Avianero, señaló que una de las razones por las cuales los consejeros recordaron que el fecho de inicio del proceso electoral, el 7 de octubre de 2014, fue para efectos de contar con una ventana legislativa indispensable para la adecuada organización de las legislaciones locales con la reforma constitucional. A su vez, nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, publicada en 30 de junio de presente año, en su artículo transitorio número 4, prevé que por mutuación el proceso electoral en el Estado iniciará en la primera semana del mes de octubre, y la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio de 2013, en el año 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24, base séptima, y quinto transitorio de la Constitución Política del Estado de Campeche, 19 fracciones 1, 2 y 3, 2.42, 2.43, fracción 4, 3.44, 3.45, fracción 1, cuarto transitorio, y con fundamento en lo que establece el artículo 2.80, fracción 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, declaro formal y oficialmente iniciado el proceso electoral estatal ordinario 2014-2014. 8 horas con 55 minutos del día de su inicio, 7 de octubre de 2014, se aplombra la octava sesión extraordinaria del año justo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche.